El número de tres cifras El número de tres cifras va a escribir Sandra ahora mismo Perfecto, muy bien Otro número, debajo del que ha puesto Sandra Muy bien Escriba aquí un número de tres cifras debajo Coge esto así y pon un número de tres cifras ahí Maravilloso Eso quiere decir que por azar o por casualidad Habéis escrito aquí varios números que os gustan, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien Quiero que... ¿Cómo es tu nombre? María María, que por favor hagas lo último que va a ser la suma, ¿vale? Quiero que hagas la típica raya Y que sumes esos cuatro números Podemos verlo además para que veamos A ver María, ¿cómo está? Esto a veces así rápido es difícil, pero bueno Está bien, perfecto Ponlo aquí en grande, más en grande el número final ¿Qué número da? ¿Puedes decirlo en voz alta? Dos mil novecientos cuarenta y tres Dos mil novecientos cuarenta y tres Porque esto del dos mil novecientos cuarenta y tres A veces es como que sientes que va a ocurrir Yo no sé si te ha pasado alguna vez que algo parece que va a pasar y pasa Mira, mira aquí mi brazo ¡Uy! Por favor, vení Mira, mira, mira Dos mil novecientos cuarenta y tres ¡Más! Dos mil novecientos cuarenta y tres ¡Bónate de lado! Dos mil novecientos cuarenta y tres Gracias.